¿Cómo se siente don Pedro al ver gran parte de su familia reunida? Ay Dios mío, qué hermosura, qué barbaridad. Y ahorita nos estuvieron regañando ahí porque venimos haciendo el Facebook en mi carro. Entonces, yo creo que de alguna forma tiene que ayudarnos de que regañamos. Pero yo creo que todo va a estar bien. Espero en Dios que sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y luego me acordé yo de cuando Rosamelia le dijo a Jackie, le dijo que tú vas a ayudar a cruzar la calle cuando ya esté viejita. Y yo, ¿por qué? Que le ayude las chiquis. Estaba chiquita, apenas tiene como unos cinco años. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Qué gusto verlos de nuevo. Me hace falta el micrófono para ti. Gracias. 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 ¡Ya! ¡Gracias! ¡Mirro! 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 ¡Mirro, estoy mucho scared right ahora! ¡Mirro! ¡Oh, ¿y loτάzimos? ¿Tú no lloran y lloran? Llora, llora, llora. ¿Vamos a empezar? ¿Vamos a empezar? No, no. No, no. 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 Sí, sí, sí. No. 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 Llora, llora. ¿Se lo haces aparte su lugar? Ahí está, ahí está. Llora, llora, llora. Ah, pero entonces ellos nomás van a hacer el foro, ¿o cómo le quieras hacer? Yo sé bien. No, no me la quiero. Es que, el tronillo. Peace. Ya, es un pedacito. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, es que me vas a llorar. Llora, llora, llora. Sé que tendrás, sé que tendrás que llorar. Ah, sé que tendrás que llorar. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Tiene la letra. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo a trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra estaré No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¿Cómo está usted? No, 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 no Pero vas a estar sentados ahí, ¿no? Ay, gracias Gracias No te puedes ¡Muy bien!